Creo que había quedado planteado el programa anterior en nuestra charla con Gonzalo Norberto quien nos contaba varios temas relacionados con la salud, su relación también con las nuevas tecnologías y por supuesto habíamos hablado de, o habíamos prometido hablar en realidad sobre algunas cuestiones entre otras, el tema de las recetas digitales, bueno, Gonzalo es médico psiquiatra, infanto juvenil se dedica a temas de salud mental y a bienestar, es matrícula 1183-57 Gonzalo, estás comunicado con nosotros, ¿cómo te va? Te saluda Pablo Galeano, ¿cómo andás? Ahí te veo, ¿todo bien? Yo no te escucho, no sé si hay un problemita en el audio A ver, habla, contá hasta 10 o hasta 4 Hola, hola Perfecto, perfecto señor, ahí te escucho bárbaro Me están escuchando ahí, bárbaro Sí, sí, bárbaro, bueno, disculpad los problemitas técnicos, ¿cómo andás Gonzalo, bien? Bien, todo bien, acá en casa hoy con los chicos que están sin cole de vacaciones No sé si felicitarlos a los chicos o solidarizarme con vos Vale la pena el esfuerzo que hacen Está muy bien Bueno, hablamos de esto, tenemos a la distancia y muchas veces con estas posibilidades que nos brinda la tecnología muchas empresas de salud y muchos profesionales de la salud están ofreciendo estos servicios de atención a distancia Por supuesto, no toda consulta se puede solucionar de esta manera, pero a veces es práctica Y algunas de las nuevas tendencias estuvieron, sobre todo en pandemia, relacionadas con la receta digital que es lo que comentaba yo al comienzo de la charla Y bueno, no sé si siguen vigentes, si no, porque se habían dado de baja Bueno, había ahí una discusión, ¿no? Contanos un poquito cómo está ese tema Bueno, es un tema que está muy actual en este momento, pero que viene hace rato Claro que en pandemia lo que se hizo fue habilitar la receta a distancia mediante foto de la receta original Ya que plataformas de receta digital no había, había en sistemas cerrados, no PAMI, por ejemplo o el Hospital Italiano, que ya las tenían implementadas hace mucho pero que son recetas en un circuito cerrado donde manejan su propia farmacia para sus afiliados o habilitando esas recetas específicamente en determinados lugares Sí Que no deja de ser un sistema interno, cerrado con médicos propios, con fármacos propios, con marcas propias en el sentido de que tienen un bademecum determinado y autorizado Sí No es abierto Sí, está claro ¿Qué pasa? La pandemia, obviamente para lo que son los tratamientos crónicos sobre todo para la psiquiatría, ¿no? Fue un momento de desafío muy grande porque hubo que implementar la foto, mandarla por WhatsApp y que no era solamente la foto, ¿eh? Porque, a ver, yo tengo todavía guardado los libros de actas donde tenía descrito el nombre del paciente, qué fármacos receté y un número de folio y hoja en donde íbamos registrando cada una de las recetas en caso de que haya que auditar esto, o sea, no es que era sacar una fotito y nada más y ese número tenía que aparecer en la receta Pero bueno, eso en diciembre del 2022 Sí ¿Por qué decís que, antes de que se me vaya de la cabeza la pregunta ¿Por qué decís que en psiquiatría en general, o en particular, perdón, es un tema a tener en cuenta? Porque, a ver, psiquiatría son todos tratamientos crónicos salvo una crisis de pánico o alguna cuestión aguda que es excepcional existe un montón, obviamente pero en psiquiatría son todos tratamientos prolongados, crónicos son trastornos, enfermedades o circunstancias que en el momento que requieren atención generalmente entre lo que es lo psicofarmacológico, lo psiquiátrico en particular y lo psicoterapéutico son dos años en recuperación y una persona que deja de tener estos fármacos se ve afectada fuertemente más en pandemia todo lo que es la parte, no solamente emocional, sino cómo se desenvuelve en la vida con sus, no solamente las actividades que puede realizar Sí, sin duda Sino con las personas que tienen un vínculo afectivo Entonces, eso no se podía cortar Inmediatamente se implementó todo lo que es la teleasistencia inmediata con las herramientas que había en el momento que uno usaba y obviamente la receta digital que en el término de un mes fue posible seguir haciendo Antes se autorizaba para que vengan a retirar las recetas hacia una autorización en línea Claro, claro Bueno, entonces el proceso, ¿cómo fue? Después de ese momento, digamos, tan particular que se adaptaron un poco los sistemas, los profesionales y hasta los pacientes también a toda esa nueva historia ¿Cómo evolucionó? Bueno, a ver El origen de todo esto es mucho anterior a la pandemia Ya lo que es la telesalud mental tiene su origen en el 2015 como una disciplina dentro de la salud mental de forma de atención pero con sus características y sus limitaciones como dijiste recién, no toda situación se puede atender virtualmente hay limitaciones específicas ¿Qué pasó? La pandemia, como muchas otras cosas, lo que hizo fue catalizar, acelerar todo esto Hubo que arreglar cosas en el momento Sí Y después volver para atrás en algunos pasos como esa foto o esa receta digitalizada mediante una foto, ¿no? ¿Qué pasa? Todas las plataformas y muchos otros implementadores de negocios vieron la posibilidad en este acto administrativo avanzar con un negocio brindando un servicio, obviamente, algo necesario y se lanzaron fuertemente aprovechando todos los agujeros que aún sigue habiendo en la implementación y en la reglamentación Y tenemos todas las plataformas que para fines del año pasado debían cumplir con la inscripción en una página del gobierno nacional, por supuesto Muy rebuscado, muy complejo Tenías que dejar información que era más para que te pongan reglamentaciones nuevas después que para darle vía libre al desarrollo Pero claro, ya había un montón de empresas que estaban en el kiosco seguramente y rápidamente se pudieron adaptar a los que sacaron en forma conjunta Que fue muy rápido, muy repentino Había que sacar lo otro, por supuesto pero avanzar tan fuertemente ¿Qué pasa? Se empieza a implementar en marzo del año pasado la receta digital Y ahora se está reimplementando O sea, en marzo de este año se tenía que hacer la reglamentación Y seguimos en el camino de la reimplementación porque falta un montón Entonces, ¿qué tenemos? La receta digital, para empezar un poco Pensemos que el acto médico en sí Vieron que la receta dice RP Y hay una barrita Bueno, ese es un acto que se remonta a los egipcios A ver, ¿cómo es? Claro, porque se daba, digamos, a los dioses egipcios Los médicos o los magos egipcios Cuando momificaban, o sea, en todo acto médico La medicina egipcia tenía avances muy importantes en esa época Se daba ese acto a los dioses En referencia a, bueno, una historia que hay con Horus El ojo de Horus viene por ese lado No era una R y una P, obviamente Sino que era el ojo que tiene una forma de R El contexto que tenía que ver con sanar, ¿no? Con dar una indicación de sanación De recuperación en la salud Y todo eso se va deformando en diferentes culturas Con la griega, la rayita, ¿no? Que era el rayo de Zeus Entonces es un poco a los, invocar a los dioses O dar, recetar, de recipe O sea, yo doy esto Indico esto Pero tiene todo un seguimiento desde esa época Después con los romanos, ¿no? Que va a recipe Y se va deformando hasta la actualidad Pero de hecho, cuando uno hace el juramento hipocrático Puede jurar por los dioses griegos, ¿no? O sea, bueno, el juramento Hipocrático, ¿no? Sí, sí, sí Toda esa historia, el acto médico Epistemológicamente El sello, la receta Tanto como el estetoscopio y el guardapolvo Implican lo que es el acto médico Definen el acto médico Entonces, avanzar con una receta digital obligatoria Es osado Porque uno es un profesional libre O sea, yo atiendo en el consultorio En forma particular Puedo trabajar o prestar servicios Para diferentes obras sociales O prepagas O servicios seguro de salud Pero soy un profesional independiente Que atiendo en un consultorio Y que tengo el acto médico Se resume en la receta Bueno La receta digital Manda todo esto al plano digital El tema es que Vos tenés el acto médico Sí Y el acto administrativo Sí Lo que se está haciendo Es que el acto administrativo Es lo que se está automatizando Sin papel Metido en un sistema Todo automatizado Es más seguro Perfecto Pero el acto médico Quedó abajo de eso Sí, entiendo A dónde vas Sí Sí, sí, sí Entonces Ahí Y eso es una de las dificultades De implementación Porque queda sujeto El acto médico A quien Bueno Hoy en día Tenemos empresas privadas Sí Que brindan este servicio gratuito Y entra lo que te decía el otro día Los datos La cantidad de datos ahí Entonces ¿Qué pasa? Hoy tenemos la reimplementación De la receta electrónica Que no es receta digital Es receta electrónica Ahora vamos a la diferencia 180 días para que se adecue Y se implemente O sea, hasta fin de año Hasta enero del año que viene Ya venimos de una situación similar ¿No? De hasta fin de año Se va pateando el asunto Porque es muy difícil Se va corriendo el arco ese Sí Es muy complejo Implementar esto De esa forma Respetando todos los espacios O sea, ustedes piensan que Sobre todo también Para una generación de médicos Que no debe estar muy amigada Con la tecnología Ya eso implica Para empezar Una barrera Porque salvo que tenga Una secretaria Que ya es más joven Que le se dé maña El médico en general No es Alguien que está acostumbrado Con otros profesionales Ha pasado lo mismo Con los abogados Y los expedientes digitales Digamos Muchos se les complicó La tarea A algunos abogados Que hasta se vieron Empujados Directamente A dejar de ejercer Porque era un chino Terrible El tema de cargar Un expediente digital Por supuesto Lo hubiera hecho más rápido Y todo Pero en este caso Se suma otro problema Los médicos No estamos tan alejados De estas cuestiones Históricamente Hace 25 años Cuando estaba En la carrera Las búsquedas De información A través de sistemas Informatizados Bibliotecas internacionales Para buscar papers Que tenías un montón De condiciones Y tenías que hacer cursos Para entender Cómo buscar Y todo lo demás Las historias clínicas Electrónicas Tienen una historia Importante O sea Como hablamos Otra vez Esta informatización De los sistemas informáticos En salud Datan Del inicio De la inteligencia artificial Entonces no sería Una de las barreras O uno de los problemas De este tipo de recetas Es una de las barreras Más importantes Aceptar la tecnología Pero la herramienta Es fantástica Todos dicen No, desde que tengo esto La verdad Se me simplifica mucho El trabajo El desconocimiento Por ahí La falta de información O no estar educados Digitalmente Tiene que ver Con el trasfondo De esto ¿Y qué seguridad Tienen esas recetas? Es una de las grandes Preguntas Claro, cumple con la ley De datos personales Que data del 2000 La Argentina En su momento Fue muy importante En la región Hoy ya está totalmente Caduca Y con el advenimiento Como hablábamos Otra vez A través del 2010 2014 Todo lo que es Big Data Y todo lo que es El manejo masivo De datos Y la cantidad de cosas Que se pueden hacer Con eso Y el Machine Learning Es oro en poro Es información ¿Qué seguridad hay? Yo siempre le hago preguntas Bueno, imagínate Que viene un jefe Un dueño de una empresa Y te dice Escúchame Juntame a todos los médicos Que pueda Y al mes Cuando terminen de atender Vos sacale fotitos A las recetas Y pasame Todas las fotitos Que quiero ver En esta zona Cómo se está recetando Qué medicación Se está dando Y claro Cualquier No, pero Ni a palos te lo doy ¿Cómo le vas a dar eso? Es material sensible Secreto médico Estás dando un montón De cosas Bien La segunda Esa es la primera respuesta Es no La segunda O compitiendo con la primera respuesta Es pero si ya tienen Todos esos datos Las farmacéuticas ¿Es verdad? Es verdad Saben qué recetas Qué marca Todo No a quién Pero sí que Con qué frecuencia Y el a quién Te diría que No sé Hasta dónde Porque en realidad Cuando tiene que pasárselo Ese dato A la prepaga Por ejemplo Para que le hagan la devolución Y toda esa historia Tiene que figurar el asociado ¿Quién es? Entonces si querés cruzar los datos Podés Las farmacias No las farmacéuticas Las farmacias Ah, vos No, no Claro Las farmacéuticas son los que hacen los productos Claro Las farmacias Es un asociado Al trabajo Claro Y tenés una persona responsable Entonces estos datos Forman parte del acto administrativo Pero tendrían que estar todos cubiertos En la protección de datos ¿Qué pasa? Con lo digital Esto se fue a otro nivel Lo que hace falta Que es una reglamentación más seria Que existe Obviamente Y ahí es tiempo Y adecuación Para implementarla Pero tenés La ley IPA O la IPA compliance En Estados Unidos Desde el año 86 Que un poco habíamos nombrado Algo la otra vez Que está hecha Por las aseguradoras de salud Porque esto repercute Obviamente En los juicios Claro Entonces Esto implica que cada participante En la cadena Del manejo De datos sensibles En salud Tiene que estar cubierto Para todo lo que es Los ciberataques La seguridad De esos datos Y ante un evento A pesar de que se hayan tomado Todas las medidas necesarias Ante un evento Avisar Eso ni está estipulado Claro Tiene que haber un protocolo Entonces de manejo De todas estas situaciones Exactamente Entonces En la parte de seguridad Obviamente es un hueco importante En la parte de la participación Del acto médico Queda totalmente de lado En el sistema De implementación No existen los profesionales Esto es de llamar la atención ¿No? Y en el espacio De interoperabilidad Que es que Manejemos todos El mismo idioma Y que una persona Acá O en la quiaca O en Ushuaia Pueda tener la información Que necesita Para su salud Sin que esto implique Que la información Quede resguardada En papel Y que no se pueda Transmitir de ninguna otra manera Hoy en día Hecha por teléfono ¿No? O sea Me llaman de un lugar Dicen que son de tal lugar Obviamente Constato que es así Y me dicen Soy tal médico Ok Hablamos entre colegas Estoy con tal paciente Quiero saber que toma Porque no sabe que decirme Y uno telefónicamente O por mail institucional Se puede comunicar Pero es mucho más engorroso Con la interoperabilidad Que es ley Obviamente Uno tiene acceso A la historia clínica Del paciente En cualquier lado Igualmente Esto está en pañales Todavía En otros países En otros países Digamos Este tema Está ordenado Porque también Me suena A que quizás Este Es un tema Que se va Ordenando Con el paso del tiempo Con el avance De las nuevas tecnologías Con esto que hablábamos De las reglamentaciones Que ayuden Y acompañen Y protejan También A quienes Deben preservar Su intimidad Estos datos Que vos contabas Que son tan valiosos Estamos muy a años luz De otros países O es un lío En todos lados Sí y no Es un lío En todos lados Al día de hoy No hay un consenso Imagínate Que las regulaciones Son muy nuevitas En todos lados Y aparte Me imagino El lobby también Gonzalo Que debe haber En función de los negocios Que implica todo este tema Porque vos Yo lo voy a hacer Un poco más brutal Porque no soy colega Tuyo Ni tengo ninguna vinculación Con el sector Pero Vos Lo has deslizado Desde los dueños De estas plataformas Que venían a solucionar Un tema Quizás Mucho más rápido Que si la plataforma La se hubiera organizado El propio Estado O los ministerios Correspondientes Como sería el de salud En este caso Ahí tenés un negocio Tenés negocios De quienes pueden tener Esos datos Y en función de eso Bueno Hacer negocios Como decíamos Las farmacéuticas Laboratorios Un montón De Emprendimientos Emprendedores Pueden beneficiarse Con un mal uso De todos estos temas ¿Por dónde le ves Que está La solución? Primero Me imagino Por difundir el tema Y darlo a conocer ¿No? Yo soy un Fiel Activista De que la información Es lo que nos permite Actuar en sociedad En conjunto En forma correcta Estar informados Y hoy hay muchas No desinformación Hay falta de información Una de mis actividades Es esta Es poder informar Llevar al debate Discutir Pensar en conjunto Hoy tenemos Una dificultad Que es mundial La interoperabilidad Ha fracasado Vamos a hablar Por ejemplo Del caso de Estados Unidos Precisamente porque En Estados Unidos El sistema de salud Es muy diferente En todos lados Es muy diferente Hay un documental ¿Cómo se llama el director? Bueno Muy conocido Que hizo un documental Sobre los sistemas de salud En diferentes lados del mundo En Canadá Estados Unidos Inglaterra Cuba, Francia Los sistemas de salud Son muy diferentes Ese dato después Pásame lo Porque es interesante Saberlo Sí, es el de Bombing for Columbine Es muy conocido Ah, sí El ANAT estadounidense ¿Cómo se llama? Exactamente Michael Moore Michael Moore Michael Moore Exactamente No me acuerdo el nombre Ahora Porque es un montón Lo buscamos Que es muy interesante Porque hace una comparación Sobre los sistemas de salud Claro Un gran tema problemático En los Estados Unidos Claro Porque ahí tenés seguro Seguro de salud privado Cada seguro de salud Con la población que tienen Banca para que Económicamente Sean sólidos Sí Cada uno fue desarrollando Sus sistemas informáticos Depende del sistema Desde los que cuenta Entonces Cuando dijeron Che, necesitamos interoperar Caos Porque no podemos Claro Pero nosotros manejamos La glucosa La medimos de esta manera Con estos datos Y ustedes Entonces ¿Cómo hacemos? No, es imposible Y ahí empezó Todo la carrera La actualidad Que es cómo interoperar Todos esos desarrollos Pues Volver Decir No, no usemos más esto Pará Pero le vengo invirtiendo Hace 20 años Un montón de millones de dólares ¿Cómo volver para atrás? Sí, sí Tal cual Bueno Entonces Ahí fracasa La interoperabilidad Obviamente Porque se desarrolló Todo de forma Sin una guía Cuando se dieron cuenta Tenía que haber una guía Ya había 40 años De desarrollo En el medio Esperemos que no pase acá Somos una sociedad Mucho más chica Acá En cantidad Por ahí Puede ser efectivo eso Pero tiene que ver esto Cómo articular Sistema público y privado En este caso Cómo articular A los profesionales independientes Que son la masa Más grande de atención Y Los datos De los pacientes Son de ellos Son de las aplicaciones Dónde quedan De quién son Hay Un montón En tecnología Esto O sea De tener como una billetera Mercado pago Sí, sí Claro Perdón por decir Marca Bueno Una que utiliza Una billetera virtual Pero que sea de salud Claro Está bien Donde uno pueda llevar Sus datos Donde pueda compartir O directamente Que esté Lo que se está haciendo Es en un sistema Centralizado Sí De interoperabilidad En donde todos Se puedan comunicar A través de ese sistema Es Me parece que es algo Muy osado Igual Que es muy difícil De realizar Pero bueno Esa es la disyuntiva Tenemos 180 días Para que se implemente La receta Para que todos Nos metamos En ese sistema Y aportemos soluciones Hoy La única solución Diferente a las empresas Privadas Es la Asociación Médica Argentina Que sacó Y está llevando Adelante Ya en funcionamiento Su receta digital Con una empresa Obviamente Pero Y su historia clínica También su sistema De informático De salud Que esto lleva Que desde las sociedades Científicas Profesionales Empiecen No buscando su kiosco Obviamente Que esto sería El error más grande Que podríamos hacer Sino que empecemos A informarnos Y hacer Nuestras propias herramientas Porque ahora Las vienen haciendo Informáticos No profesionales Y los profesionales No somos informáticos Y ahí se viene El conjunto De que empecemos A trabajar En estas cosas ¿Por qué? Y no dejarlo Me parece Gonzalo Y con esto Vamos cerrando En manos Tampoco Ni de la lógica De la carrera De las tecnologías Ni de la lógica De la carrera De los negocios Mientras el Estado Quizás O las regulaciones Llegan después O lo miran de afuera Y tratan de regular Quizás cosas Que son Hasta más difíciles De regular Por no haber tomado Una política De Estado previa Y decir Bueno Estos son los parámetros Que el mercado funcione Por supuesto Pero sobre ciertas Ciertas bases Y lo importante De esto Para cerrar Me parece importante Que todos estos datos No es regatearlos Son del paciente Claro Extraídos Con el conocimiento Y la experiencia Del médico Y deben volver A la salud De la gente Económicamente Que retribuyan A todos En su medida En su forma En función Del trabajo Que han prestado Y de servicio Claro Si esto vuelve No como un dato Comercial De negocio Sino como un dato Que pueda volver A mejorar La salud De las personas Ese es el valor Inconmesurable Que tienen los datos Que hoy No están siendo valorados De esa manera Gonzalo Te agradezco muchísimo Esta charla Bueno Abriste 224 puertas No llegué a contarlas todas Así que las vamos a ir tratando En las futuras charlas Si te parece bien Pero súper interesante Gracias Por supuesto En serio Dale Un cariño muy grande Y nos estamos viendo Pablo Nos vemos la próxima El doctor Gonzalo Norberto Estuvo en tendencias Matrícula 118357 Bueno Él es médico Psiquiatra Infantojuvenil Y nos acompañó En el programa De hoy Trojopa Trojopa Trojopa